Dividiremos con este esquema de división, o sea, con la rayita por acá arriba, esto se lee 1 entre 10, ¿de acuerdo? Cuando la raya está arriba. Y para dividir, vemos que este número es menor que el que está aquí afuera, ¿verdad? En esos casos, todavía no se puede dividir, así que lo que hacemos es lo siguiente, vamos a colocar acá un 0, y como estamos colocando desde el principio un 0 de la nada, acá en el cociente que es arriba se pone 0 punto, así, listo. Ahora sí, ¿verdad? Esto ya no es menor que lo que está aquí. Ahora, nos preguntamos, ¿este 10 multiplicado con qué número me acerco a este 10? 10 por 1, ¿verdad? 10 por 1, 10, y se le coloca acá en la parte de abajo. 10 menos 10 es 0, listo, 0, y como ya no hay número que baje y ya quedó 0 acá, entonces ahí termina la división. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? O sea, el cociente, ¿verdad? Es el 0.1, este sería el resultado, o sea, el cociente. 1 entre 10 es 0.1, y listo, ahí termina.